El delito en el país crezca es bastante grande y que toda la ciudadanía tenía que tomar sus propios mecanismos de defensa. O sea, una actitud preventiva, cosa que, mire usted, todo lo que está ocurriendo, lo que pasó en los baños Trujón Winsor, por ejemplo, en el sitio menos, yo soy cliente, 35 años de los baños Trujón Winsor, no se me hubiese ocurrido a mí, y yo tengo más de 40 en seguridad ciudadana, de que hubiese ocurrido un crimen como ocurrió. No se me hubiese ocurrido a mí. ¿Qué pasó ahí? Bueno, eso fue una de mafias, ¿no? Sí, o sea, eso está claro, pero... ¿Pero qué pasó ahí? Pero elementos de seguridad del establecimiento, digo. Debería haber, a ver, pero también hay una... ya estaba preparado. No estamos en Canadá, estamos en un país donde los niveles son fuertes y, por supuesto, las empresas, más aún las que se suponen exclusivas, VIP o lo que fuera, y más aún las que tienen posibilidad, deberían tener protocolos de seguridad mucho más serios, más exigidos para sí mismos. Es correcto, es correcto, pero no se da, porque la gente no... la celular la ve como la última rueda que va en la maletera. No, no están... Pero el tema, ¿cómo fue? Uno, cuando va a los baños trucos, sale en una toallita nada más y tiene que ingresar y bajar unas gradas. Y esa arma estaba con silenciador. Si hubiese portado el arma, no había manera... No verla. O sea, no verla en la... porque hay una cámara que chequea, digamos, y bajar las gradas con esa arma que tiene un peso. O sea, me imagino que las investigaciones darán mi hipótesis, ¿no? O sea, pero digamos, ¿qué es lo que estás diciendo? Que él entró sin arma. Entró sin arma y que la misma gente que supuestamente custodiaba a Yes colocó el arma. Más como en el caso del padrino, esa película que pone en el baño el arma, él encontró el arma, mata, mete 15 tiros, sale con el arma porque su seguro era el arma. Si hubo un policía, lo iba a matar también. El carro estaba esperando. Entonces, esto ha sido preparado. Esa es mi hipótesis. Ha estado muy bien preparado. ¿Cuánto ha añadido? O sea, y ojalá esta pregunta no suene, ni discriminatoria, ni xenófoba, ni nada que se le parezca porque no es la intención. Pero es un elemento. Es un asunto que genera un efecto social. O sea, 500 mil venezolanos en el Perú genera un efecto social. Totalmente. Y genera un efecto económico. Más o menos lo genera. La pregunta a plantear es, el efecto en seguridad ciudadana de estos 500 mil, supuestamente en las cifras oficiales, yo creo que son más, pero ¿qué? 500 mil. ¿Qué efecto tiene en seguridad ciudadana? Pues un efecto grandísimo. Fuerte. En la inseguridad ciudadana. ¿En la inseguridad ciudadana fuerte? Muy fuerte. Y voy a explicar porque yo saqué un artículo, me parece que inquisitosa fue el artículo, cuando recién empezó a abrir las puertas en forma tan irresponsable sin ningún tamiz y control. Yo dije, está bien, hay que ser solidarios, perfecto. Yo creo que cualquier persona ante el drama de los venezolanos tiene que ser solidario. Lo que no se puede hacer es abrir la puerta como Pepe Cala abrió y decir, vengan a la fiesta, ¿no? Porque te entra carne y hueso. Te entra gente muy buena, yo conozco venezolanos que están trabajando esforzadamente, pero también hay delincuentes. Y grupos delincuentes avesados, o sea, grupos que ya son, eran grupos que estaban actuando en Venezuela. O sea, sí puedo concluir sin ánimo, vuelvo a insistir, si lo digo diez veces lo voy a decir diez veces, no es insolidaridad, no es xenofobia, no es discriminación, es una constatación de la realidad. ¿Podría concluir, señor Ortiz, que la presencia masiva de venezolanos ha presionado hacia arriba la flecha de inseguridad ciudadana? Tanto así, que acuérdese usted, vuelvo a repetir, yo dije, la tendencia a que el delito crezca no solamente en la ciudad capital, sino en las principales ciudades del país, se va a dar. Un factor era precisamente el factor de venezolanos, de malos venezolanos, de delincuentes avesados venezolanos que han ingresado acá. Tengo la impresión que son más violentos, ¿es una impresión que se les ocondría con la realidad? No, es totalmente. ¿Es cierto? Es correcto, la lectura que usted hace es correcta. Esta señora meterle 20 y ponía a hacer absolutamente innecesario, además, lo que han hecho es una danza exacta. Pero no solamente eso, cuando se matan entre ellos, matan a sus hijos y el tipo se suicida, que han habido dos casos ya de familias venezolanas, es gente que, bueno, está pasando por momentos críticos. Vuelvo a repetir, como tú dices, no se trata de estar con... Hay colombianos también que son delincuentes, están en el Perú, hay ecuatorianos también, hasta de Europa vienen a clonar acá. Hoy día nuestro país se ha vuelto atractivo para el crimen en general, para el delito en general. ¿Por qué? ¿Por falta de control, por impunidad? Cuando la respuesta del Estado no es la más apropiada, entonces los delincuentes en su país de origen no pueden actuar como actúan acá. O sea, los delincuentes de fuera pueden decir que acá es un paraíso. Totalmente. Es más fácil delinquir, ¿así? Claro, pero es que la justicia, esta justicia que tenemos es una vergüenza. No hay que decirlo, es que las cosas acá no se hablan, o no se hablan a medias. Y yo creo que... Ahora he estado revisando unas cifras que justo se va a publicar el Ministerio Público a través de su observatorio. Cifras oficiales. De hecho, al margen de estas cifras debe haber un filón, no sé de cuánto, pero lo voy a dejar. Eso es lo que en estadística se llama cifra oscura, cifra que no se ve. La cifra negra, la cifra de la denuncia, sí. Así es. Formales. Ahora, estamos hablando cinco años, en los últimos cinco años, once mil y pico de asesinatos. Si agarra once mil entre cinco, estoy hablando un poco más de dos mil doscientos por año. Es decir, fácil, estamos entre siete a ocho asesinatos por día. ¿Es alta la cifra? Es alta la cifra, sobre todo la cifra que hace diez años atrás, comparativamente, no teníamos esa cantidad de cifra de homicidio. Y homicidio violento, porque hoy día el homicidio es violento y esto va a seguir. Vamos a entrar a un mes que es el más complicado del año. ¿Por qué? Ah, sí, claro. Diciembre. Sí, sí, claro. Código de CTS, gratificaciones, usted deja la casa sola posiblemente, tiene otras actividades y la delincuencia que... Hoy día la delincuencia se ha tecnificado, y eso es lo que la gente no entiende. Se han vuelto expertos, por ejemplo, en robar vehículos o accesorios. Hay un grupo de delincuentes que se dedica a eso y lo hace muy bien. Ya. Viviendas, extorsión, es todo un abanico de alitos, asalto, el raqueteo, el marca. Entonces, hoy día estamos nosotros, usted, yo, quien me está viendo en estos momentos, corre un riesgo porque, digamos, es más fácil hoy día que usted sea víctima a que se saque, pues, un premio de la tinca, ¿no? Así, así, como para que me entienda usted. Entonces, hoy día, ¿qué tenemos que hacer los ciudadanos? Es asumir una cultura de prevención permanente, ser solidarios y trabajar el tema por cuadras. Ya no por casa, no basta la casa segura. Hace falta la cuadra segura, hace falta que nos organicemos, no para enfrentar al delincuente, sino para evitar al delincuente. Eso es lo que tenemos que hacer como grupo humano, ¿no? Como núcleo de cuadra. Hoy día tenemos... Que además es una respuesta a la evidente, redundo aquí, falta de respuesta institucional del Estado. O sea, no hay otro camino, aparentemente, porque en los últimos años, exigiendo, 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 ministro, 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 presidente, 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 alcalde, 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 y la verdad es que lo que han hecho, si han hecho, es insuficiente. Seguimos inseguros, seguimos con ocho asesinatos al día, y eso no cuento de raqueteo, de asalto, de disparo, de una cantidad de cosas. Ahorita en Surco, hace unas horas ayer, a un cambista, 30 mil nuevos soles, es decir, en vía pública, sin asco. Y ya le habían robado a la familia dos veces más. A la hermana, ya le habían robado antes, ya se había ido a la División de Investigación Criminal. Hoy día, hoy día tenemos un team, o sea, tanto el ministro del interior como el jefe de la policía son gente preparada. Podría hablar de jefe de la policía, porque lo he conocido, una persona íntegra, un buen profesional para la policía, qué bueno que esté el general Avalle ahí como jefe policial, y tengo entendido, y lo conozco de oído, que el ministro también, los proceden de la policía de investigaciones, entonces conocen perfectamente de qué se está hablando cuando está la inseguridad ciudadana. El tema es el político. Entonces, si no hay realmente que todos estén de acuerdo a nivel político, entonces yo veo, dudo mucho que ahora con toda la problemática que hay, que están presos muchos políticos importantes y todo eso, eso ha hecho un rumrum que juega a favor de quién, de la delincuencia, porque la ciudadanía está distraída. Es verdad. Sí, pues estamos entretenidos en ese tema, y no solo está pasando cosas con la delincuencia. Voy a abrir líneas y vamos a esperar llamadas suyas al 251-9422-467-4499 sobre inseguridad ciudadana. Estoy acá con un experto en materia, estoy hablando con César Ortiz, que además es presidente de la Asociación Pro Seguridad Ciudadana. Si tiene algún aporte, alguna sugerencia, algún comentario, alguna pregunta, por supuesto, vamos a escuchar. Pero qué bueno que haya dicho eso, César, por una razón, porque efectivamente estamos muy concentrados en eso, y no solamente es que nos estamos matando en el día a día, sino que está... El dólar se ha disparado. El precio en los productos en el mercado se ha disparado. Los que han ido al mercado este fin de semana se habrán dado cuenta, entre el viernes y el sábado, el pollo mínimo, un solo el kilo de incremento. El limón, el limón, que puede ser una cosa estacional, pero que sí ha subido fuerte, y otras cosas más. El asunto es que te dispara el dólar, te dispara todo lo que es cuestión de importación, y mucha de la importación es un elemento en estructura de costos de cualquier cante de lo que se produce en el Perú. Es correcto. Y no estamos mirando este tema. Pero además hay otra cosa, ¿no? Es que la población tiene... Tiene que saber la población. Un problema de 25 años, que es lo que más o menos arrastramos en la inseguridad ciudadana a 25 años, no lo podemos solucionar, pues, ni en uno ni en dos años. Hay que hacerlo, pero hay que empezar fuerte, ¿no? Hay que empezar fuerte. Hay que empezar fuerte. Quizás el liderazgo sea lo primero que hay que ver. ¿Quién nos lidera? ¿Quién nos convoca? ¿Cómo y a dónde? Bueno, este plan de seguridad ciudadana no sé si merece algún comentario tuyo, el que se acaba de aprobar. A ver, no es un copia y pega exactamente, pero están siguiendo los mismos lineamientos que el de 2013 al 2018. Acá lo que se tiene que hacer es que los alcaldes y el presidente de la región, que van a entrar ahorita en enero, y que tienen una responsabilidad muy pequeña, porque ellos, el gran peso del enfrentamiento es del gobierno central. Pero si los alcaldes tienen, podrían, por ejemplo, ¿qué podrían hacer? Podrían comenzar a trabajar ya, entre todos juntarse, y decir que se debata en el Congreso de la República una ley del serenazgo. ¿Y por qué digo eso? Porque el sereno prácticamente está con los brazos cruzados. Sí, pues. No tiene un marco legal que lo empare. En muchas partes es realmente un adorno, con pena lo digo. No, pero yo con vergüenza lo digo, porque ha pasado casi veintitantos años y no se ha hecho nada. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Y lo otro es esa reforma que está dormida en la policía. La policía tiene que ser primero limpiada. ¿Cuántos casos estamos viendo de malos elementos policiales? Y la verdad, este general, por ejemplo... El comandante de Amazonas, que está diciendo, dame cinco mil para no moverte, y le dice a su subalterna, dime, ¿cómo, con qué autoriza su subalterna le va a mirar a su superior? En una institución donde la jerarquía, la estructura, estás rompiendo la columna vertebral, rompiste, quebraste el cuerpo. El ejemplo arrastra... ¿Cómo le voy a mirar a un ladrón que es mi comandante? Supuestamente, en este caso, por supuesto. A propósito de este caso, estoy hablando de otros en general, no de manera específica. Pero el ejemplo arrastra, vos te digo, qué bueno que hoy día el general Lavalle esté al mando de la policía, porque ese ejemplo es bueno. Vamos a responder un par de llamadas, por lo menos. Ok, comunicación en vivo. Hola, buenos días, exitosa. Buenos días. Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos? Alicia de los Olivos. Qué gusto saludarla. Alicia, adelante. Señor Rosas, yo hace como un año que le estoy escuchando en la radio, y le felicito por toda la campaña anterior, frente a este problema de los fugiapristas. Y le diré que yo escucho mencionar que la seguridad ciudadana hace 10 años era mejor. Un poco más dicen que en el gobierno de Alan García, y eso es mentira. Ni en el gobierno de Alan García, más bien hay un general, que es gobernador, que ha estado liderando venta de niños. Y desde el primer gobierno de Alan García y el gobierno de Fujimori, eso ha sido que ni la prensa podía opinar, ni un ciudadano común podía decir nada, porque nos metían presos. Sí, pues. Sí, es verdad. Esa historia del general vendiendo niños, terrible. Gracias por la llamada. Saludos a los Olivos. Olivos es uno de los distritos que también en Lima al norte registra niveles increíbles de inseguridad, con San Martín, con Comas, en fin. Y más al norte, por supuesto, en el Callao, ¿no? Otra llamada. Hola, exitosa. Buenos días. Aló, buenos días, señor Rosas. ¿Cómo está usted? ¿Con quién hablamos? Te saluda el doctor Segundo Mori. Te gusto saludarla. De acá estoy, esta vez estoy hablando de chorrillos. Realmente el tema es muy complicado y al mismo tiempo muy interesante. Yo pienso de que primero tiene que haber una previsión, una previsión, lo cual no es política de Estado. Después una previsión, planificación, la intervención, que es pésima también en el país, especialmente serenazgo, policía y todo lo demás. Y, pues, finalmente que haya una rehabilitación, lo cual tampoco lo hay. Pero vamos al fondo del tema. Mientras la crisis económica se agudice, mientras la desigualdad existe en este país, siempre va a haber estos segmentos que están actuando al margen de la ley. Y esto también apoyados por un código procesal civil, perdón, un código procesal penal que es demasiado garantista. Yo, amigo Rosas, yo resido en la comunidad de Valencia, en España, concretamente en Alicante, una ciudad bellísima, donde realmente allí sí funcionan todos los estamentos en seguridad. Si por ahí hay alguno que está ahí queriendo robar, inmediatamente la policía está ahí, y es una policía tan elegante para sacarse los sombreros realmente. Bueno, esa es una de las cosas que falta, sin duda. Una capacidad de respuesta rápida, eficiente, oportuna, y que le genere a la gente confianza, ¿no? Diseño y estrategia adecuados, primero. La política de Estado... Gracias por la llamada. Es una política que va a trascender a este gobierno, a todo lo que es una política de Estado. Lo que están haciendo es política de gobierno desde hace mucho tiempo en el tema de la inseguridad ciudadana. Correcto. Bueno, muy bien. Nos quedamos con esa cifra dolorosa. Estamos entre 7 a 8 asesinatos diarios en el Perú, ¿ok? No lo dice el señor Ortiz, no lo dice Manuel Rosas, lo dice la cifra oficial del Ministerio Público, sin contar con la cifra negra. Con la cifra negra, y por eso, además, cualquiera, cualquiera hoy puede ser la próxima víctima de ese y todo el abanico de ellos que se dan a diario en la ciudad. Ese es lo terrible. Andamos con el corazón aquí, y el corazón no late en el pecho, el corazón late en la garganta. No, pero no es posible que en tu país andes con ese miedo. Por favor, ¿verdad? Esa es la idea. Lo mínimo que te deberían dar es tranquilidad, paz, seguridad, y no, eso mínimo no nos da el Estado. Muy bien. Muchas gracias, señor Ortiz. César Ortiz, presidente de la Asociación de Pro Seguridad Ciudadana, ha estado con éxito, y le agradecemos enormemente por compartir su opinión.